Si usted tiene un barco, un velero, y quiere dar la vuelta al mundo, siguiendo una ruta donde el mar nunca se encuentre con la tierra, esa ruta existe. Atraviesa con gran dificultad las calmas ecuatoriales, bordea las costas de África, deja atrás el cabo de buena esperanza, se precipita peligrosamente en las tempestades que soplan en los 40 y en los 50 grados de latitud sur, deja el cabo Lewin a la izquierda, rodea la Antártida, reino de los icebergs, y después se aproxima al cabo de Hornos, puerta de salida de los mares del sur. Esta ruta, conocida como la ruta de los tres cabos, es la que se sigue en todas las regatas alrededor del mundo. Debo volver a los mares otra vez, al solitario mar y al cielo. Todo lo que pido es tener un gran barco en el momento de partir. Los golpes de timón acompañando el canto del viento, las velas blancas agitándose en medio de la bruma del mar y un gris amanecer. Regata alrededor del mundo. 31 de octubre de 1968, puerto de Teymouth, al sureste de Inglaterra. Este hombre que responde al saludo de su familia se llama Donald Crowhurst. Dentro de unas horas, se embarcará para participar en la primera regata a vela alrededor del mundo de toda la historia. ¿Qué actitud mental debe tener un navegante solitario? Creo que debe ser muy estable psicológicamente. Y estar siempre alerta a los peligros que puede correr, que, por otra parte, no tienen por qué ser demasiado grandes. Todo empezó unos meses antes, con el anuncio de un desafío digno de una novela de Julio Verne. El diario británico Sunday Times prometía un trofeo, el Golden Globe, al primer marino que, zarpando de un puerto inglés, en la fecha que él decidiera, regresara a ese mismo puerto, tras haber dado la vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia. El navegante que tardara menos en dar la vuelta al mundo, recibiría un premio de 5.000 libras. Nueve navegantes respondieron a este desafío. En italiano, dos franceses y seis ingleses. Salieron de forma escalonada entre el mes de junio y el mes de octubre de 1968. Debían embarcar víveres para al menos ocho meses, cuando hasta entonces ninguna regata en solitario había durado más de 30 días. Nadie sabía si un velero maniobrado por un hombre solo podría resistir semejante periplo. Todos estos barcos parecían estar perfectamente adaptados para un crucero de recreo por el Canal de la Mancha, pero no para una epopeya de 45.000 kilómetros sin escalas y sin asistencia por los mares más inclementes del planeta. Todas las salidas de estos navegantes reflejan el desasosiego de sus más próximos, la sorda inquietud de sus familias ante lo que consideran mucho más que una aventura, un auténtico salto a lo desconocido. Donald Crowhurst es el último en zarpar. Ha esperado hasta el último día autorizado por el reglamento para izar las velas. Son las 16.52. Al igual que los otros, no sabe cuándo volverá. Es más, ni siquiera sabe si volverá algún día. Es la primera vez en mi vida que me hago a la mar con tan poca preparación. Pero las normas establecen que la fecha límite para partir es el 31 de octubre, y yo he partido el mismo día 31. En el momento en que Crowhurst apunta el estrabe de su trimarán hacia el sur, las enfermedades, las desarboladuras y los vuelcos ya han podido con cinco de los ocho participantes que han salido antes que él. Ese mismo 31 de octubre de 1968, el francés Bernard Moadesig avista el Cabo de Buena Esperanza. La geografía del marino no siempre coincide con la del cartógrafo, para quien un cabo es tan solo un cabo, con su longitud y su latitud. Para el marino un gran cabo tiene un alma con sus sombras y sus colores, unas veces suaves y otras violentas. Un alma tersa como la de un niño o escabrosa como la de un criminal. Pienso en los antiguos navegantes de la gran marina Abela que surcaron los océanos a lo largo de los siglos para descubrir nuevas tierras o para comerciar. Pienso en las cartas náuticas que nos han legado, donde las palabras parecen querer mostrarnos el mar y el cielo, y las flechas hablarnos no solo de las corrientes y los vientos, sino también de las angustias y las alegrías de estos navegantes, como si eso fuera posible, como si la experiencia de las grandes leyes del mar pudiera ser transmitida, como si el mar pudiera ser comunicado con palabras y flechas. Moitesi piensa en esos miles de navegantes anónimos que, en el siglo XIX recorrieron la ruta de los Tres Cabos a bordo de clippers y de goletas, que podían llegar a tener 110 metros de eslora y una tripulación de 30 a 40 hombres para maniobrar 5.000 metros cuadrados de velamen. Piensa en esos navegantes que tardaban de tres a cuatro meses en llegar desde Europa a los grandes puertos de las Antípodas y otro tanto para volver, empujados por los fuertes vientos de los 40 y 50 grados de latitud. Su peligrosa ronda alrededor de la Antártida, reino de las tempestades, del frío y de los icebergs, finalizaba a la altura de un peñón situado en el extremo sur de la tierra de fuego, el Cabo de Hornos. Última baliza de los mares del sur, antes de volver al Atlántico, el Cabo de Hornos era para los navegantes una señal de liberación, o por el contrario, de más sufrimiento, dependiendo del humor de sus tempestades. El Cabo de Hornos se convirtió así en toda una leyenda. Los marineros o capitanes que tenían el honor de doblarlo eran considerados la flor y nata de la marinería. La llamada, ¡eh, marineros de Estribor!, convocando a toda nuestra brigada sobre el puente, hizo que inmediatamente se movilizara toda la tripulación. Un perfecto exponente del Cabo de Hornos estaba a punto de caer sobre nosotros. Una nube grande y oscura de color pizarra se acercaba hacia nosotros procedente del sureste. Tratamos de recoger velas antes de que cayera sobre nosotros. De pronto se formaron olas cada vez más altas y nos sumergimos en una oscuridad tan cerrada que parecía haberse hecho de noche. Los armazones de navíos arrastrados por olas gigantes, o arrojados sobre los arrecifes eran innumerables. Cada año, un velero de cada diez, desaparecían las tempestades de los mares del sur. La apertura del canal de Panamá y la evolución de los barcos de vapor pusieron fin a esta hecatombe y acabaron con la gran tradición de la ruta de los Tres Cabos. Sin embargo, algunos hitos aislados perpetuaron su memoria. A finales del siglo pasado, Joshua Slocum fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario por los mares del sur. Vito Dumas fue el primero en recorrer la ruta de los Tres Cabos en el año 1943. Su viaje fue tan desafortunado que dicen que llevar un libro suyo a bordo da mala suerte. En 1966, el Gypsy Mouth IV, el barco de Francis Chichester, consigue el récord de los Clippers en el recorrido Plymouth, Sydney y Plain. A su regreso, la reina le concede un título de nobleza. No hay duda de que, cuando los cuatro supervivientes del Golden Globes afrontaron los mares del sur, debían de tener presente en su memoria las hazañas de estos legendarios marinos. Un periplo de cuatro meses del que, debido a la falta de medios de comunicación, el mundo no supo nada. El 17 de enero, un avión de reconocimiento rompe el misterio al descubrir en medio de la bruma las velas del Suali. A partir de ahora, se sabe que el británico Robin Nose-Jowston acaba de doblar el Cabo de Hornos e inicia su navegación rumbo norte por el Atlántico. 80 días más tarde, marcado por la violencia de los elementos, el velero de Nose-Jowston arriba al puerto de Falmouth. Sir Francis Chichester recibe al primer navegante solitario que ha dado la vuelta al mundo sin escalas. Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, Sir Francis. Buenas tardes a hablar con ustedes. ¿Cuáles son las condiciones con ustedes en el momento? Bueno, tenemos un escala aquí, un escala, un escala. Y, ¿sabes que estos nueve hombres que empezaron en esta carrera, de estos seis han caído? Sí. ¿Puedes pensar en ti, 10 años atrás, el viaje de cualquier uno de esos hombres que hubiera dado, hubiera sido considerado un gran feato? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede cómo enormemente el standard ha creado en la larga distancia solo oceanografía? ¿Dónde vamos a seguir, Sir Francis? No sé, no sé. Es bastante un puzzle pensar en algo que va a igualar esto no en el mundo. Y el canón ha terminado. El canón ha terminado. El canón ha terminado. El húto, el hón, el saludo. El día 312, al día 25.30 en el 22 de diciembre, y Robin Knox-Johnson y Sue Haley han salido sincronización en el mundo. ¿Puede usted bastante bien? ¿Puede usted bastante bien? ¿Puede usted bastante bien? ¿Puede usted bastante bien? ¿Puede usted? Al día siguiente de la llegada de Knox-Johnston y tras cuatro meses de silencio, Donald Kruhars envía un mensaje por radio en el que anuncia que se dispone a doblar el cabo de hornos. Esta posición le permite tener la esperanza de ganar el premio al marino más rápido en dar la vuelta al mundo. Al enterarse de esta noticia, el participante más cercano a la meta, Nigel Tetley, fuerza su barco y se le descoyunta a la altura de las Azores. Recogido por un petrolero, Tetley se suicidará unos meses después. Pero las sorpresas de la regata no terminan ahí. Bernard Moitesier, él también de vuelta en el Atlántico, entrega un mensaje a una pequeña embarcación en el que dice que renuncia a la victoria para continuar su viaje y dar una segunda vuelta alrededor del mundo. En un diario de a bordo grabado en magnetofón, explica su decisión a su amigo, el editor Jacques Sartaud. No sé muy bien cómo explicarle lo que voy a decirle, tal vez porque ni siquiera yo mismo lo entiendo por ahora. Si es tan complicado, tan difícil de explicar, es porque las cosas demasiado sencillas son imposibles de explicar. esto es lo que siento. Imagínese que usted está recorriendo la selva del Amazonas, por ejemplo, y que encuentra un templo, un templo de una antigua civilización desaparecida, un templito. E imagínese que se da cuenta de que a unos 100 kilómetros hay otro templo, el templo principal. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? No regresar. Tiene que ir, tiene que ir a verlo, tiene que ir más allá, no hay que darle más vueltas. Aunque corra el riesgo de morir, irá. Es un poco lo que yo estoy haciendo en este momento. Quiero ir a ver más allá porque sé que hay algo más allá. Necesito ir más allá. Con esto no me basta, tengo que ir más allá. Y usted quiere que vuelva ahora. Volver a Europa sería una auténtica locura. No quiero volver a Francia. Realmente no quiero. Moitesier renuncia a los engañosos honores de la victoria para vivir a fondo la relación que ha entablado con el mar. La larga ruta, el relato de su viaje, será leído en el mundo entero y contagiará a toda una generación la pasión por el mar. Ya solo queda un participante, Donald Kruehars, a quien toda Gran Bretaña espera como un héroe. Pero lo espera en vano. El 10 de julio, un carguero encuentra su velero a 1.800 millas de las costas inglesas. El trimarán está vacío. En la cabina descubren dos diarios de a bordo. El primero describe un viaje imaginario alrededor de la Antártida. El segundo, el verdadero, demuestra que durante esos 243 días de navegación, Kruehars no se ha movido de la Antártida. Su imaginaria vuelta al mundo, lagada de posiciones falsas, quedará para la posteridad como el embuste más increíble de la historia de la navegación. Pero las notas y las imágenes dejadas por Kruehars no invitan a ser leídas como un relato falso, sino más bien como la descripción de un extenso vertiginoso hacia la locura y la muerte. Leyendo su última página, se comprende que puso fin a su vida voluntariamente. Soy como soy y me doy cuenta de la naturaleza de mi delito. Solo renunciaré a este juego si aceptas que la próxima vez que juguemos lo hagamos de acuerdo con las reglas establecidas por mi gran Dios, que al final no solo ha revelado a su hijo la naturaleza exacta de la razón del juego, sino también la verdad sobre la forma en que acabará la siguiente partida. Esto se ha acabado. Ha terminado. Se ha apiadado de mí. 11 horas, 15 minutos, 0 segundos. Mi juego ha acabado. La verdad ha sido revelada. Se hará como mi familia me ha pedido que lo haga. 11 horas, 17 minutos, 0 segundos. Ya es hora de que empieces a moverte. No necesito prolongar el juego. Ha sido un buen juego y debe terminar en jugaré este juego cuando yo lo decida. Abandonaré el juego. 11 horas, 20 minutos, 40 segundos. no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. El Golden Globe terminaba en tragedia. Solo uno de los nueve participantes llegó a buen puerto. Naufragio, abandono, locura. Los mares del sur nos entregaban una historia a la altura de su reputación. Este remero es Eric Tabarlay. Y este barco, el Pendwick II. Estamos en el año 1964, cuatro años antes del Golden Globe. Si el desenlace trágico de la primera regata alrededor del mundo no puso fin a este tipo de pruebas, fue en parte gracias a Tabarlay. Ese año, Tabarlay gana a Chisester en la regata inglesa transatlántica en solitario. Tabarlay no navega en contra de los elementos, sino todo lo contrario. Los utiliza para ir lo más deprisa posible. Tabarlay devuelve el frescor a los océanos. Los hace de pronto más accesibles, menos terribles. Con su victoria, la vela se convierte muy pronto en un deporte popular. En uno de los primeros salones náuticos de París, el general de Gaulle saluda al hombre cuya proeza acaba de entusiasmar a millones de personas. Gracias, señor presidente. Y felicito a todo mi corazón. Gracias, señor presidente. Es magnífico. Todo el mundo admiró esto y ha hecho un gran efecto a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a todo el mundo. Las hazañas de Tabarlay no tardan en suscitar vocaciones. En Bretaña, una escuela de vela nacida de la resistencia acoge a miles de cursillistas en el archipiélago de Clenands. En la década de los 60, las regatas de balandros, hasta entonces reservadas para una élite, se transforman en un deporte de masas. Nace así la navegación deportiva. Para estos miles de futuros marinos, los espacios vírgenes de los mares del sur se convertirán muy pronto en un poderoso imán. El Golden Glove ha demostrado que navegar alrededor del mundo en solitario y sin escalas es bastante peligroso, por lo cual, a partir de ahora, se hará en equipo y con escalas. Nace así la Wild Red. En la darsena de Vernon, en Portsmouth, hay 18 barcos. Mañana dará comienzo la más larga regata oceánica alrededor del mundo. La Wild Red empezará al mediodía y para los 170 participantes será el principio de una aventura que durará 8 meses. ¿Cuál es el motivo de que la gente participe en una regata tan larga? Pregunto a Leslie Williams. Creo que es porque uno siempre quiere hacer lo mejor y lo más difícil y esta es la regata más importante, dura y larga que nadie haya podido imaginar jamás. Por eso está bien ganarla. ¿No basta con participar? Hay que ganar. En otro lugar de la darsena se cargan sin prisas las provisiones para la primera etapa hasta Ciudad del Cabo, donde las embarcaciones harán la primera de las tres paradas de esta regata de 27.000 millas. La etapa es de un poco más de 6.000 millas y las embarcaciones más rápidas tardarán unas cinco semanas en completarla. No hay grandes premios en metálico para el ganador. Solo esta copa de plata que enseña a Whitebress, el patrocinador de toda la regata. Los equipos de los 18 barcos que toman la salida al final del verano de 1973 proceden de los cuatro puntos del planeta muy pocos de ellos son marinos profesionales. Tabarlay participa con su pen Luig VI. Locamente enamorado de esta regata todavía no sabe que nunca conseguirá ganarla. Los participantes forman una lista de lo más variada estudiantes, polacos, italianos y alemanes en barcos mucho menos experimentados que ellos. Un riquísimo mexicano con su lujoso velero de serie, una familia francesa con su cómoda goleta, tres tripulaciones de militares británicos. Para todos ellos lo fundamental es intentar la aventura. muchos de ellos tienen 20 años o poco más y es su primera travesía larga. Acometen el océano Atlántico con el mismo optimismo que sus vidas. Pertenecen a una generación que ama las utopías. La suya tiene el color de los océanos. En esa misma época otros jóvenes como ellos se echan a la carretera o sueñan con arreglar o sueñan con arreglar el mundo. Ellos simplemente han decidido dar la vuelta al mundo. Convierten esta regata en una nueva forma de experiencia comunitaria. tal vez sea a bordo del 33 Sport donde es más evidente esta actitud vital. Los dos capitanes, Jean-Pierre Millet y Dominique Guillet, navegan rodeados de un grupo de amigos. Para ellos, esta regata supone un aprendizaje, el de la vida marinera. Capitan, Capitan. Capitan, Capitan. Y la gente que más nos interesaba eran los que estaban en el mar, con nosotros, en los otros barcos, nuestros rivales. Habíamos olvidado a nuestros padres, a nuestros amigos de tierra firme. También teníamos miedo, pero nadie hablaba de él. Sabíamos perfectamente que corríamos un riesgo, pero ¿qué sacábamos hablando de él? De 3 degrés sud, 71 degrés hausse. Depuis 4 jours, la pluie, personnellement, moi, je n'avais jamais vu la mer de la mer comme ça. C'est impressionnant, c'est incroyable d'ailleurs. On a peur et c'est fantastique à la fois parce que le spectacle est extraordinaire, c'est grandiose. On voit ces énormes lames qui viennent briser derrière nous, qui viennent arroser le bateau. On a eu des heures, oui, en blocant un cinemètre a plus de 20 ans, donc on marchait au-delà, on ne sait plus, on ne sait plus à quel vitesse on marchait. A partir de la segunda etapa, los mares del sur componen un decorado apocalíptico. En algunos momentos las olas alcanzan más de 20 metros de altura. El penduic y otros tres barcos más desarbolan. Para los demás, los mares del sur no son más clementes. Jamás se habían enfrentado a tales tempestades. Jamás se habían enfrentado. Tres navegantes desaparecerán en el mar arrastrados por las olas. Uno de ellos es Dominique Guillet, uno de los dos capitanes del 33 Sport. A bordo del velero francés, la alegre despreocupación del comienzo de la regata ya es tan solo un recuerdo. Al dolor de perder un amigo se une un miedo horrible, irreprimible. He estado muerto de miedo durante 12 o 18 horas. Me he quedado en mi litera. Me negaba a levantarme. He tomado tranquilizantes para calmarme. Estaba seguro de que si subía al puente haría alguna tontería. Pero al igual que los otros, Daniel no tiene otra elección. La locura en los mares del sur debe continuar. La locura en los mares del sur debe continuar. Ahí está por fin. En las instrucciones de la regata, el cabo de horno solo es una simple marca que hay que dejar a babor. Pero la mayoría ha aceptado soportar todas estas penalidades solo por verlo. La locura en los mares del sur debe continuar. En este año 1974, los veleros de la White Bread no son los únicos en cruzar el cabo de hornos. El primer gran velero moderno, concebido por Eric Taberlay, ha emprendido también la ruta de los mares del sur. Es gobernado por uno de los navegantes franceses más populares, Alain Colla. Colla hubiera deseado participar en la White Bread, pero los organizadores han considerado demasiado peligroso este tipo de artefacto y no le han permitido inscribirse. Por lo cual, ha partido solo, por su cuenta, su pretexto de batir el récord de 136 días establecido por el Clipper Patriarch en el recorrido Europa-Sydney-Europa. Pero al igual que para los equipos de la White Bread, su verdadero reto es el cabo de hornos. Hacía meses que nos dirigíamos hacia este objetivo, doblar el cabo de hornos. Esta masa rocosa penetra virilmente en el océano y expresa perfectamente la dureza de estos mares. Y lo hemos pasado. Alain Colla regresa a Saint-Malo sin haber batido el récord de los Clippers. Si bien, los multicascos iban a imponerse muy pronto en todas las regatas trasatlánticas, el capitán del Manureba pudo apreciar los peligros de navegar en este tipo de barcos en las condiciones extremas de los mares del sur. En medio del océano Índico, creo que he tenido miedo. Nadie puede imaginar lo que es. Es una zona realmente adversa. Hay olas enormes que se precipitan sin parar, que golpean el barco y cada vez se inflan más. Y por mucho que quieras aminorar la marcha, el barco va cada vez más deprisa. Llega un momento en que ya has hecho todo lo que había que hacer en el barco. Has tomado la dirección apropiada y has desplegado el velamen que era necesario, pero no puedes hacer nada más. Y te das cuenta de que las olas son cada vez peores y de que pueden serlo cada vez más. Entonces te encierras dentro del barco y cierras todas las aberturas clavando cuñas de madera por todas partes por donde pueda entrar el agua. Pero ni siquiera así te sientes seguro. Ocho años más tarde, la tercera edición de la regata alrededor del mundo en equipo ha cambiado algo de imagen. El multimillonario holandés Cornelis Barrient-Shoten, ganador en 1977, vuelve esta vez con la ambición de dar lo más rápidamente posible la vuelta al mundo. Cornelis utiliza su fortuna para construirse el primer gran monocasco de la historia. El flyer tiene un tamaño, un peso y una superficie de velamen que están casi en los límites de lo admitido por el reglamento. Es el primer barco específicamente diseñado y equipado para desplazarse a toda velocidad por las fuertes marejadas de los mares del sur. Pero a comienzos de los años 80, la White Bread es sustituida por proyectos menos peligrosos que aún recuerdan la época en que lo fundamental eran la amistad y la aventura. El velero Morbián es un ejemplo perfecto. La idea surge de tres jóvenes aprendices de marinos que han decidido marcar un hito en esta vuelta al mundo en equipo que, por otra parte, cada vez tiene más éxito. Prácticamente sin un céntimo, construyen con sus manos un barco y después convencen a tres capitanes profesionales para que, por turno, les conduzcan alrededor del mundo. Al conseguir hacer realidad su sueño de doblar el cabo de hornos, ellos también formarán parte de esta generación de valientes marinos, formada en los barcos de la White Bread. En menos de diez años, son más de quinientos los navegantes de los mares del sur. Los navegantes que han adquirido así el derecho de orinar al viento, privilegio que, según la tradición, sólo se concede a los navegantes que han conseguido doblar el cabo de hornos. Quinientos, es decir, veinte veces más que a lo largo de los cincuenta años anteriores. La leyenda del cabo de hornos va a cambiar. Ahora los referentes ya no serán los navegantes del siglo XIX que consiguieron doblar el cabo de hornos, sino los grandes navegantes de las regatas alrededor del mundo. Los Eric Tabarlay, Peter Blake, Erich Loiseau, Skip Novak, Alain Guevée, etc. Gracias a todos estos trotaocéanos, el cabo de hornos recupera su actualidad. La evolución de la White Bread en una auténtica competición no satisface a aquellos que piensan que los mares del sur deben conservar ante todo su espíritu de aventura y de descubrimiento. De esta reacción nace el Bok Challenge, una nueva regata en solitario alrededor del mundo. Pero ante el recuerdo del Golden Globe, sus creadores han decidido que sea una regata con escalas. En el mes de septiembre de 1982, 17 participantes se disponen a tomar la salida en esta nueva regata. Casi todos ellos son desconocidos. Un adiestrador de perros de trineo de Alaska, un director de una plantación de caucho de Brasil, un agente inmobiliario de Londres, un policía, un periodista de California y algún que otro navegante profesional. Ninguno de ellos ha sobresalido jamás en una prueba oceánica. Todos escuchan con atención los sabios consejos de Robin Knox Johnston, el director de la regata. Aunque no todos hacen bendecir su barco siguiendo un rito budista, como el japonés Yuko Tada, los mares del sur siguen teniendo para todos ellos una dimensión casi espiritual. Quiero estar lo más cómodo posible para ir al cabo de hornos. ¿No teme al cabo de hornos? No temo al cabo de hornos en sí mismo, lo que me da miedo es llegar hasta allí. Sé de muchos barcos que han sufrido golpes de mar, yo no. Uno me contaba que, estando en la cubierta cerca del mástil principal, fue arrastrado por el agua hasta que la cuerda de seguridad le sujetó. Decía que no podía resistir la velocidad del agua, le arrastraba a doce nudos. Si no hubiera estado atado, no hubiera habido fuerza en la tierra que le hubiera podido mantener en el barco. No quiero que eso me pase a mí. Muchos de estos veleros que zarpan de la bahía de Newport son sólidos y cómodos barcos de recreo que han sido perfectamente adaptados por sus capitanes para regatear en alta mar. Otros, sin embargo, han sido específicamente diseñados para ello, pero el reglamento limita su longitud a 17 metros, por lo cual está muy lejos de los grandes monocascos de 25 metros de eslora de la White Bread. Han sido sabiamente concebidos, a tenor de los temores que inspiran los mares del sur a un navegante solitario. Para algunos, la velocidad no es lo fundamental, sino el hecho de poder sobrevivir en los 40 grados sur y regresar a Newport, orgullosos de haber realizado el más importante viaje de su vida. Su espíritu es muy parecido al de los pioneros del Golden Globe. La goleta de acero del neozelandés Dick McBride es exactamente igual al Joshua, el legendario barco de Bernard Moatesier. Ya en las primeras millas, un barco consigue destacarse sobre los demás. Su gobernante, Philippe Jean-Thot, un antiguo submarinista profesional, es uno de los muchos marinos que se han apasionado por la navegación en alta mar leyendo los relatos de Moatesier. Jean-Thot se ha enterado de la creación del Vogue Challenge a través de un anuncio aparecido en una revista náutica, y lo ha abandonado todo para tratar de conseguir una financiación. Valiéndose del apoyo de una banca, encarga construir un barco que, al estar especialmente diseñado para esta vuelta al mundo, le permitirá ganar fácil y brillantemente las cuatro etapas. Un solo barco, el Yishimov V, el antiguo pelero de Chichester, podrá amenazar la supremacía de Jean-Thot. Pero los arrecifes de Detroit y de Bass pondrán punto final a esta rivalidad. Navegaba con el aparejo al máximo, a unos ocho nudos, ocho nudos y cuarto, con un viento de 28 nudos. Sabía exactamente dónde estaba. Debieron de pasar dos cosas mientras estaba dormido. En primer lugar, dormí más de la cuenta. Yo nunca duermo más de una hora, pero me confié y no puse el despertador. Y en segundo lugar, el viento debió cambiar ligeramente de dirección y como el barco iba con el piloto automático, se desvió un poco y acabó estrellándose contra las rocas. Tres barcos más desaparecerán. Uno de ellos, resguardado en una ensenada de las Islas Malvinas, no tendrá mejor suerte que el Yipsimoth. Los otros dos náufragarán en alta mar. Pero la radiobrújula Argos, instalada por primera vez en una regata alrededor del mundo, retransmitirá sus señales de socorro a tierra. Los náufragos serán salvados y llevados a lugar seguro por otros participantes. Allá en los mares del sur, uno está siempre con aprensión. Está siempre como tenso, preguntándose qué diablos va a pasar después. Porque no siempre está todo bajo control y se alcanzan velocidades bastante rápidas. Constantemente se tienen vientos de entre 30 y 40 nudos, e incluso de 50, algunas veces ráfagas de 60. Estas son las que dan problemas y, como he dicho, se tiene mucha tensión. Sientes que no vas a poder aguantar otras 24 horas, que la has fastidiado, porque estás cansado, derrotado, con frío. No hay nada seco en el barco, ningún sitio seco donde meterte, no puedes entrar en calor, lo único que quieres es salir de allí. Bajamos hasta los 56 y no se veía nada en frente del barco, ni siquiera el cielo, todo era niebla. Cuanto más tiempo estaba en el mar, más fuerte se hacía mi mente. Era como si se saliera de mi cuerpo y hablara con él y le dijera, esto es lo que vamos a hacer hoy, y así es como lo vamos a hacer. Era como si la mente tuviera una identidad aparte y controlara mi cuerpo y la situación en todo momento. Y cuanto peor era la situación, más fuerte se hacía mi mente. Mi cuerpo parecía estar receptivo a todo. Y al final llegaba a hablar conmigo mismo y a sostener, pensaba yo, interesantes conversaciones sobre los pasos que debería dar para bajar o para subir el espinaque. Cuanto más avanzaba la regata, más se separaban. Y cuando me acercaba a la línea de meta, mi cuerpo y mi mente se juntaban y cruzabas la línea como una sola persona. Creo que es realmente fascinante. Ocho meses después de la salida, serán nueve los participantes que celebrarán su regreso a Newport, quitando así la razón a Robin Knox Johnston que les había dicho, el que vuelva, ganará. Estos nueve hombres borran la imagen trágica del Golden Globe y demuestran que es posible regatear alrededor del mundo en solitario. Cuatro años más tarde, el Bok Challenge se ha convertido ya en una auténtica regata en la que participan varios navegantes profesionales. Philippe Jantot, que gana esta segunda edición, imagina con otros navegantes franceses una regata todavía más radical. Una vuelta alrededor del mundo en solitario sin escalas ni asistencia. Trece participantes zarpan de Salves de Olón para competir en la Vendé Globe, una nueva regata sin escalas y sin asistencia. Aunque sus monocascos son mucho más marineros y están mejor equipados que los de sus antecesores, sus inquietudes siguen siendo las mismas. ¿Conseguirá regresar sano y salvo alguno de ellos a la Salves de Olón? Con un intenso frío, la vuelta al mundo comienza por el momento del mismo modo que una regata. Loife y Gon salen cabeza. Al principio muy pocas personas consideraban a Tituán Lamassú como uno de los favoritos. No conocían su coraje, su obsesiva voluntad de vencer y su perfecta preparación. Ya desde el segundo día se pondrá en cabeza de la regata. Acabo de pasar hace dos días por el Poto Noir, ahora ando por los 4 grados 10 minutos sur. Y además es la primera vez que retransmito el diario de a bordo, porque hasta ahora he tenido bastante trabajo y también bastantes problemas. Pero necesitaba un poco de tiempo para sentirme a gusto, para recuperar el contacto con mi barco, para compenetrarme con él, para tratar de arreglar todos los pequeños problemas que hemos tenido desde el principio. Está claro que tengo todo el tiempo del mundo para ocuparme de mi barco, pero necesitaba tiempo para poder estar un poco a solas, para olvidarme un poco de la tierra, de los ritmos terrestres y hacer todo lo que forma parte de la vida de un navegante. Ahora estoy bien. Me siento completamente compenetrado con mi barco. Las calmas del Atlántico Sur, que se ensañan con Philippe Jantot y el grueso de la flota, dejan paso a una primera tempestad que saluda la llegada de Chituan Lamassou, Philippe Poupon y Lopéigón con los fuertes vientos de los 40 grados de latitud. Más de mil kilómetros separan ahora a este trío de cabeza de sus perseguidores. Bonoir en cabeza, delante de Jean-Luc van den Heet y de Lopéigón, que doblan el cabo de hornos 24 horas más tarde. La regata se va a decidir según la derrota que tome cada uno de los tres en la travesía atlántica hacia el norte. La mejor derrota es la que no sigan los demás, es decir, si ellos van a dar la vuelta por el este, nosotros probaremos suerte por la petol. Aquí, porque, según mis datos meteorológicos, tal vez el anticiclón se desplace un poco hacia el este, lo cual sería magnífico. De esa forma tendríamos dos ventajas. La primera es que el poco viento que hay es mejor tenerlo de proa, porque en todo caso vamos a favor de la corriente. Y la segunda y la tercera es que tal vez el viento bloquee a los demás que pasan a la derecha. Si no sucede así, nos hundiremos en la miseria. Una vez cruzado el ecuador, el suspense continúa. Después de 40.000 kilómetros de regata, la Masuso lo saca a una ventaja de unas decenas de kilómetros a Van Den Heet y a Peigón. El último obstáculo meteorológico, el anticiclón de las Azores, se encarga de desempatarlos. Los dos ventajas son bien timido, porque él ha de la púor, el torno de la Masuso. Él es muy, muy pudique, pero se ha roto en todos los días. Él ha sorprendido a todo el mundo. Un gran vainqueur, netamente vainqueur. Aunque Luis Perón no es muy muy bien, porque Luis está en una jornada, y con sus 14 horas 30 de bonus para ayudar a Felipe Poupon, él será en un poco menos de una jornada. Titúan la Masuso había pulverizado el récord de velocidad alrededor del mundo dejándolo en 109 días. Es decir, la tercera parte de lo que había tardado Knox Johnston 20 años antes. Los veleros de las regatas en solitario alrededor del mundo siguen evolucionando en las siguientes competiciones. En lo sucesivo, un hombre solo podrá dominar una superficie de velamen idéntica a la que los 14 miembros del Pendwick VI maniobroban en la primera White Bread. Impulsados por 500 metros cuadrados de velamen, estos veleros oceánicos de fibra de carbono se deslizan a 50 kilómetros por hora dirigidos por pilotos automáticos. Una asistencia electrónica que deja al navegante todo el tiempo necesario para decidir en la mesa de navegación su estrategia en la carrera. Desde hace 5 o 6 días estoy sacando una media, una media muy alta. Yo mismo estoy impresionado por las millas que estoy haciendo al día. Es bastante cansado. ¿Oyen el ciclón? Es agotador estar oyéndolo continuamente. Ir a esta velocidad todo el tiempo resulta un poco agobiente. En este momento estoy a punto de batir el récord de 24 horas en solitario, en monocasco. Ahora voy a 21 nudos. A 22 nudos con 3. 22 nudos con 2. A 20 nudos. 20 nudos es la velocidad de crucero de una lancha motora rápida. Eso supone miles de millas, es magnífico, es realmente magnífico. Habría que mejorar un poco, habría que mejorar un poco la comodidad del navegante, porque las velocidades altas son... Debería ponerme un casco, no sé. Ustedes mismos pueden ver que, en cualquier caso, el ambiente es bastante deportivo. Si desde mediados de los 80, las regatas en solitario alrededor del mundo han progresado, sobre todo debido a las mejoras de los barcos, las regatas con varios tripulantes han mejorado gracias a la buena preparación de estos. El mundo de la vela cambia, y los navegantes también. Se han convertido en atletas cuya preparación física y médica es muy parecida a la de los deportistas de alto nivel. De nada sirve que se asocien los mejores navegantes del mundo si no forman una tripulación sólida y perfectamente coordinada. Cualidades que se adquieren a lo largo de largas sesiones de entrenamiento, en las que cada maniobra se repite cientos de veces con el fin de que todos los gestos se conviertan en automáticos. Ahora, la salida de la White Breath se parece a la de una regata. Los barcos se enfrentan en el momento del disparo de cañón y no están dispuestos a conceder ni un solo metro a sus adversarios. Ya ha pasado la época en que los miembros de la tripulación hacían todo tipo de tareas. Ahora cada uno de ellos tiene un cometido específico dentro del barco. Al miembro número uno le corresponde hacer acrobacias en las velas anteriores. Al situado en la polea, regular la tensión de las drizas. Al más ágil subirse a la vela mayor para recogerla o trepar al mástil para comprobar el aparejo. A los timoneles más hábiles, el derecho de mantener el rumbo. A los más fuertes y a los más resistentes, la tarea de manejar los cabestrantes. Y a todo el conjunto de la tripulación, encargarse de arriar los spinneakers. En la cabina, dos personas deciden la derrota que habrá que seguir, el capitán y el navegante. Las herramientas de las que disponen han evolucionado considerablemente. Receptor de imágenes y de mapas meteorológicos por satélite, ordenadores, programas de trayectorias... Sin embargo, los navegantes cada vez dudan más a la hora de intentar una derrota original. La táctica, tomada de las regatas costeras, consiste sobre todo en vigilar al adversario más peligroso. Ahora es muy frecuente navegar a la vista tras varios miles de millas de travesía. A veces, incluso, se vigilan durante toda una etapa con las bordas tan próximas que los tripulantes pueden hablarse de barco a barco. En estas condiciones, sobrepasar a un adversario lo más cerca posible es una temible arma psicológica. Hace algunos años, las diferencias de tiempo en las llegadas a meta eran de días. Ahora, muchas victorias de etapa se deciden por menos de 10 minutos. En 1990, en la meta de Auckland, dos grandes monocascos, el Rotmans y el Merit, llegaron a la meta con una diferencia de 28 segundos. 28 segundos después de 28 días de regata significa un segundo por día. En los mares del sur, no conviene arriar las velas cuando se anuncia una tempestad. Para marcar diferencias, se conserva al máximo de vela durante el mayor tiempo posible. En los golpes de viento, en que las tripulaciones de otro tiempo sólo hubieran conservado un pañuelo de bolsillo a guisa de velamen, se avanza a toda velocidad con el spinnaker y la vela mayor desplegados. Ahora, el sueño de la mayoría de los participantes de la White Breath es el de un barco a toda vela surcando sin fin los mares del sur. ¡Gracias! 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 La tensión acumulada en este tipo de ejercicio es tan fuerte que resulta difícil de soportar durante mucho tiempo seguido. Los hombres de guardia bajan cada cuatro horas a la cabina para alimentarse y descansar. Pero en el interior, no todo es descanso. Liberada de toda carga superflua, la cabina es espartana e incómoda. Nada de buenos platos preparados por un cocinero. Para aligerar el barco sólo se embarcan víveres secos. Resulta difícil conciliar el sueño cuando se es molestado continuamente por el ir y venir de los hombres que hacen guardia. En este lugar, donde nunca hay nada seco, no es posible ninguna intimidad. Uno de los miembros de la tripulación de cada barco es médico, pues las heridas, más o menos graves, son algo cotidiano. Cuando llega el momento de hacer la guardia, son necesarios más de 30 minutos para equiparse intentando guardar constantemente el equilibrio en una cabina que las olas agitan como si fuera el tambor de una lavadora. Por supuesto, a fuerza de llevar estos barcos al máximo, llega un momento en que se rompen. Las botabaras y los zangones se quiebran con mucha frecuencia. Desde 1987, los barcos suelen desarbolar en cada etapa. No es extraño que bajo los ataques bruscos y violentos de las olas, los cascos fabricados con materiales compuestos se deslaminen a riesgo de sufrir importantes vías de agua. En 1994, al Brucefield se le agujereó el casco. La Guaybred se ha convertido en una gigantesca regata alrededor del mundo. Uno piensa que el cabo de hornos es tan solo una simple señal del recorrido y sin embargo. Esta era mi mayor ilusión, doblar el cabo de hornos delante de toda la flota. Para la tripulación del Steinlager, ganador de todas las etapas de la Waitebred 90, el cabo de hornos ya no volverá a ser nunca un cabo igual que los demás. Gracias a su mezcla de modernidad, de audacia y de tradición, su país Nueva Zelanda dominará la vela a finales de este siglo. A semejanza de Peter Blake, su capitán, que respeta la última voluntad de un viejo marinero que dobló el cabo de hornos esparciendo sus cenizas en las aguas de este peñón situado en el fin del mundo. A partir de finales de los años 70, los multicascos se han impuesto como los veleros ganadores de todos los récords de velocidad, como los únicos capaces de cruzar el Atlántico en seis días. Pero por lo general, los multicascos siempre se han mantenido alejados de las vueltas alrededor del mundo. La explicación es muy sencilla. Un multicasco zozobra fácilmente y una vez volcado, es imposible enderezarlo. En el Atlántico, los primeros auxilios pueden llegar a tiempo, pero en la inmensa soledad de los mares del sur, el riesgo es enorme. Si el barco zozobra, no hay esperanza. Este catamarán gigante, que va a cortar una línea imaginaria entre el faro de Huesán y el cabo Lissar, se prepara, no obstante, a zarpar para dar la vuelta al mundo. ¿Qué otro tipo de barco sería capaz de aceptar el reto de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, lanzado cuatro años antes por un grupo de navegantes? El nombre del trofeo, Trofeo Julio Verne, es enormemente embólico. Y continúa el color, como así. A bordo de una lancha motora, un hombre acompaña al gran catamarán más allá de la línea de salida. Un año antes, Bruno Peigón fue el primero en ganar el trofeo Julio Verne, superando el listón simbólico de 80 días. Él sabe lo que le espera a la tripulación de Lensa New Zealand. Aún se acuerda del huracán al que tuvieron que enfrentarse él y su tripulación durante dos días a la entrada del cabo de Hornos, pensando que les había llegado su último momento. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. A bordo del Commodore Explorer, Bruno Pigón y sus cuatro hombres han tardado 79 días, 6 horas, 15 minutos y 56 segundos, en dar la vuelta al mundo. Este es el récord que debe superar el Ensa New Zealand. Seis navegantes experimentados, tres británicos y tres neozelandeses, comparten la tarea de hacer avanzar el barco. Al mando del barco están dos viejos conocidos, Robin Nose Johnston y Peter Blake. El ganador de la primera regata alrededor del mundo y el capitán emblemático de la White Bread se han asociado con la esperanza de convertirse en los navegantes más rápidos del planeta. En este momento nos dirigimos hacia una mar bastante fuerte. Tengo las botas llenas de agua. Ahora estamos calados, pero hemos estado secos. Este es nuestro sexto día en el julio verde. Hemos hecho un promedio de 21,55 nudos en las últimas 24 horas, lo cual supone un promedio de 19,5 nudos durante seis días enteros. Es increíble. Estamos a menos de 500 millas del ecuador. El Ensa New Zealand cruza el ecuador después de siete días de navegación. Jamás ningún barco había tardado tan poco en llegar al hemisferio sur. Peter y Robin anotan en su cuaderno de incidencias una ventaja de 24 horas sobre el Commodore Explorer. Saludos desde el Ensa New Zealand. Estamos en los 40 grados de latitud en el mar del sur por debajo de Sudáfrica. Llevamos 20 días en el mar. Hemos recorrido una distancia impresionante para llegar hasta aquí. Hasta ahora nadie lo había conseguido con un barco de vela. Todo el mundo está muy satisfecho a bordo. Ahora nos dirigimos hacia Australia y Nueva Zelanda y luego a la meta final de todo navegante, el Cabo de Hornos, para después volver al Atlántico una vez más. Hemos hecho una cuarta parte del viaje. Hemos navegado muy rápido y supongo que continuaremos así la mayor parte del tiempo. Hemos navegado muy rápido y supongo que continuaremos así la mayor parte del tiempo. Nos hemos encontrado a menudo con mares muy gruesas, con olas de unos 15 o 18 metros, rompiendo violentamente desde varias direcciones. Con ráfagas de viento de hasta 54 nudos, con las velas del barco muy ceñidas. A veces hemos tenido que tomar un rizo triple en la mayor, lo cual es como un pañuelo para un barco como este. En este momento nos encontramos a unas 950 millas de donde se encontraba el Comodor la última vez. Nueva Zelanda es el punto medio del camino. 35 días para dar media vuelta al mundo. Nunca un velero había conseguido ir tan rápido en toda la historia. Es todo un rencor. En ese punto hay un fuerte oleaje. Iremos por debajo para evitarlo. El plan inicial era no ir demasiado hacia el sur para mantenernos alejados de los icebergs. Pero nos estamos encontrando con muchos trozos de icebergs que provienen de ese de ahí. Así que tendremos que esquivarlos y mantenernos muy atentos. En este momento estamos rodeados de pequeños pedazos de hielo. En el grado 61 sur, en unas latitudes donde el viento sopla por lo general a una velocidad que va de los 48 a los 55 nudos, el ENSA se encuentra con un gigantesco anticiclón. Permanece detenido durante algunos días por la calma chicha y pierde una buena parte de su ventaja. Realmente hemos perdido mucho tiempo desde que pasamos Nueva Zelanda, pero todo es parte del juego. Supongo que se debe a uno de esos formidables cabos que, haciendo la subreputación, te incitan a un pequeño reto. Se puede ver, se puede ver, se puede ver muy fuerte. Se puede ver 61.5 degrees south, alrededor de 900 miles de la ciudad de Cape Horn. Y tenemos la venta de la venta de Cape Horn, desde el norte de Cape Horn. Llega un momento en que tienes que poner en práctica todos tus conocimientos de marinería. Tienes que asegurar las escopillas, tienes que mantener el barco en buen estado, cuidarlo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, no sé cuánto, creo que unas 8.000 millas desde el Cabo de Hornos hasta la meta. En el día 48 de navegación, después de doblar el Cabo de Hornos con muchas dificultades, como exige la tradición, el ENSA vuelve al Atlántico. Como suele suceder en todas las regatas alrededor del mundo, todo se decidirá en el momento de atravesar un océano donde no escasean las trampas meteorológicas. En la mesa de navegación, Peter y Robin sostienen largas discusiones. A veces resulta difícil estar de acuerdo en la derrota a seguir. Por el momento, no hay nada de viento. Ayer la temperatura subió de repente de 8 a 19 grados. Hoy ha hecho sol, el viento ha desaparecido, lo cual no es una buena noticia, pero hemos tenido un magnífico día de sol. Todos se están lavando por primera vez después de mucho tiempo. Estamos a 1.700 millas de la meta. Nos quedan 10 días para llegar si conseguimos hacer una media al día de unos 7 nudos y medio. Pero necesitamos que haya viento. Pero no podrán quejarse de falta de viento. Cuando solo les quedan 400 kilómetros para llegar a Huesan, es decir, un día de navegación, una enorme tempestad le recibe a la entrada del canal de la mancha. El viento sopla a 100 kilómetros por hora. A palo seco, el catamarán avanza a más de 20 nudos y corre el riesgo de se zobrar. La tripulación teme perderlo todo. La regata, el barco y la vida. Blake propone soltar decenas de metros de cadenas y de cuerdas para frenar el barco. La regata, el barco y la vida. La maniobra tiene éxito. ¡Qué paradoja! El multicasco más rápido del mundo debe reducir voluntariamente su velocidad para llegar a la meta. La regata, el barco y la vida. Estos hombres han tardado 74 días, 22 horas y 17 minutos en dar la vuelta al mundo. La regata, el barco y la vida. Y todo esto, ¿por qué? Por la fuerza de los grandes vientos del oeste, por la respiración del mar, por la armonía entre esas fuerzas ilimitadas y este barco tan frágil. Por esas horas en que el velero se desliza como una tabla de surf en medio de un sordo estruendo. Por esos minutos en los que desciende rápida y silenciosamente por las olas entre dos murallas de agua. Por esos segundos en los que la pendiente de la ola le hace correr todavía más. Por esos instantes de fuerte viento, de mar embravecida, de enloquecida velocidad en los que todos mantenemos la respiración con los ojos abiertos como platos. Por esos minutos, por esos instantes, por esos segundos fuera del tiempo y de la gravidez, estamos dispuestos a llegar al fin del mundo. Música I've traded with the Maoris, Brazilians and Chinese. I've caught her dark-eyed beauties beneath the curry trees. I've traveled along with a laugh and song. Música Música Gracias.